¡Feliz cumpleaños! ¡Felicidades, Yania! ¡Ven! ¡Yania, te vamos a poner el sombrerito! ¡Disculparás que te vayamos a despeinar, Yania! ¡Disculpará la molestia un momentito! ¡Venga, dice así! ¡Qué linda está! ¡Qué linda que está, Yania! ¡Venga, vengo a salvarte! Venimos todos con gusto y placer a felicitarte El día en que tú naciste nacieron todas las flores Y en la pila del bautizo Cantaron los cerro y señores Y ya viene amaneciendo ¡Ya la luz! ¡Ya la luz! ¡Que se escuchen los aplausos fuertes para Yania! Hoy por ser Yania, no lo sé, dígame cuántos, Yania 20, 22, 25, 26, tal vez por ahí, por ahí, por ahí ¡Y que viva el santo! ¡Que le cantamos las felicidades! ¡Todo el mundo, venga! Acompáñanos hoy con las palmitas Arriba y a la cuerda de tres ¡Dice! ¡Un, dos, tres! ¡Felicidades, felicidades, felicidades en este día! ¡Felicidades, felicidades! 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 Yania, venga, que tengas dicha toda la vida. Y que viva el santo, que viva, que viva y que beba, y que beba. Bien bebido, así que sírvale una copita, un vasito, porque hoy brindamos todos, hoy brindamos por ti. Salud, salud. Yania, salud contigo. Sírvale una copita a la cumpleañera, sírvale un trago, tal vez agüita si es que no toma, pero alcánzale un vasito. Muy bien, Yania, ya con el vasito en mano, levante su copita, por favor, Yania. Por fines fotográficos, levante su copa, Yania. Y como lo dice tu esposo, Gregor, como lo dice tu pequeño hijo, como lo dice tu familia, Yania. Salud por ti, salud contigo. Y que Dios le regale mucha salud a la cumpleañera. Échale para adentro, Yania, y nos acompaña con la palma, chicos. Nos acompaña con la palpita. Dice, pam, 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 pam. Y si se la saben, cantad conmigo. Le cantamos a Yania, venga, dice. Para qué me haces llorar, míralos a todos, míralos, ay, que no los ves, como te queremos mucho. Para qué me haces sufrir, y que no ves, que más no puedo. Si yo nunca, nunca había llorado, y menos de dolor. Si nunca, nunca había tomado, pero hoy queremos brindar todo, y celebraremos tu día. Venga. Porque me haces llorar, y te burlas de mí. Si sabes tú muy bien, en que yo no sé sufrir. Yo me voy a emborrachar, al no saber de ti. Que sepan todos que hoy tomé, y que hoy me emborraché. Eso es, con el ti. Feliz cumpleaños, Yania, y que viva el santo. Que viva, que viva y que beba. Salud, saludo, Yania. Venga, los aplausos por ustedes, señores. Y demás se está preguntando, Yania, demás se está preguntarte si te tenemos casada, soltera, vida, divorciada, con novio, sin novio. Porque es precisamente tu esposo, Gregor, el que nos invita. Así que, Gregor, échale un abrazo a la esposa. No me la suelta, somos las solitas todos, y le cantamos a la borreta. Pasamos las solitas todos. Pasamos las solitas, alicen las cámaras, y hacemos un corito para Gregor y Yania. Yania y Gregor, ese corito que dice, beso, 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 beso. Muy bien, señores. Pido un aplauso para el amor que a mí ha llegado. Venga, acompáñenos todos, con las palmas, arriba. Es el momento de cantarle a tu esposa. ¡Venga, dice! Las horas más lindas, las paso contigo, sí. No quiero ni pensar si un día me faltas tú, no quiero ni pensarlo, amor. Dice, pídeme la luz y te la bajaré. Pídeme una estrella y hasta allá miré. Más nunca me diga no te quiero más, porque esas palabras me hacen mucho mal. Pídeme la vida y te demostraré. Pídeme la luz y te demostraré. Pídeme la luz y te la bajaré. Pídeme la luz y te la bajaré. Más nunca me diga no te quiero más, porque esas palabras me hacen mucho mal. Pídeme la vida y te demostraré. Cuanto yo te quise y cuanto te amaré. Tu cruces ya ha sido para mí el amor. Regalo más lindo que me ha dado Dios. El regalo más lindo de Dios, Yania. El regalo más lindo, tu hijo y todo el amor de la familia. Venga, los aplausos por ustedes. Chicos, estamos aquí, muchachos, con el pastel. Estamos con la torta. Tenemos la velita también. Así que vamos a pedir que nos den una manito para jalar la mesita un poquito más adelante, para que Yania pueda ingresar detrás del pastelito. Traigan las velas, traigan fuego. Levantemos, llevemos un poquito más allá. No se cae el pastelito, ¿no? Sí, creo que sí. Ahí se ingresa, creo, Yania. Más que suficiente. Creo que estamos bien. Creo que ahí sí. Ok. Entonces, chicos, nos acercamos a la mesa, porque le cantamos a Yania el cumpleaños feliz. Véngale, Marianchi, para cantarle. ¡A Yania! ¡Ay! ¡Acerquémonos un poquito! ¡Acerquémonos, hermanos! Aplaudiendo y acercándonos un poco, chicos. Nos acercamos por aquí. Y para eso, y señores, tenemos la vela. Señores, tenemos la velita, el fuego. Tenemos fuego. Niño, soplente. Vamos a cantar a todos los hermanos, primos, terapos, terapos y los cuñados. Vamos a cantarle todos a la cumpleaños y brindar tal vez con la vuelta. Tiene un pisco, tequila, jamaica, también tiene un poco acción con cerveza. Pero vamos a cantar de hoy en tu día. Prendemos el fuego. ¡Ay, caramba, Doña! Muy bien, ¿eh? Creo que tenemos, es solo una, solo una, ¿ok? Venga, acompáñenle con las palmas todos. La palma, la palma, arriba, 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 la mano de arriba, arriba, la mano de arriba, arriba. Y a la cuanta de tres, señores, le cantamos a Yania. Hoy es su cumpleaños, corte, dice... Cumpleaños felices, te deseamos a ti. Cumpleaños felices, te deseamos a ti. Arriba los aplausos para Yania. Muy bien, Yania. Es el momento ahora, Yania, para que la cumpleañera se encomiende a Dios. Cierra los ojitos y pida un deseo. De manera pausada, alicen las camaritas para que se puedan captar el momento en que ella apague sus velitas. Y así como dicen Mariachi y Yania, de manera despacia, cuentando hasta tres, vas a apagar tus velitas. Cuando estés lista, Yania. Venga, los aplausos. ¡Ay, caramba! ¿Se vuelve a prender? ¡Ay, se está! Bueno, vamos a mojar los dedos para apagarlo. Apaguemos la vela porque eso se volverá a prender con cuidado. Bueno, también lo sabemos todos perfectamente. Yania, la cumpleañera, la homenajeada, tiene que ser la primera persona en probar el pastel. Así que viene la mordida. Y el conito de todos que dice, ¡Mordida! 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 Venga, los aplausos para Yania. Muy bien, muy bien. Yania, que vengan muchos años. Que se cumplan todos tus sueños. Que sea en realidad tus deseos. Y que Dios llame el corazón tuyo de paz y armonía. Y amor, el corazón tuyo, pues, y el de todos tus seres queridos. Rápidamente, de manera breve, queremos invitar a uno de los presentes aquí para que le dedique, pues, unas palabritas a la cumpleañera. No sé quién puede ser. Ustedes saben quién es el que más habla. Quién es el más fluido. Quién es el menos tímido. Quién es el que siempre habla en las reuniones. Pero una persona que en representación de todos le dedica unas palabritas a Yania. ¿Será quién? Aquí hacemos caso a lo que la mayoría diga. Le hacemos las palabritas a quién. ¿A quién? A Gregor. A Gregor. Entonces los aplausos para el novio. Te escucharemos todos. Gregor, unas lindas palabras de amor apacia para tu esposa. Te escuchamos todos, Gregor. Buenas de todos. Buenas noches a toda mi familia, amistades que están presentes. El día de hoy, acá en el cumpleaños de mi esposa. Decirle a ella, sabe que la amo muchísimo. Tanto Antoine y yo somos muy felices de tenerla a ella. Ojalá que Dios nos brinde muchísimos años más de vida juntos. Y, bueno, espero te haya gustado la sorpresa. Yo sé que nosotros de que estamos en VETE eres admirador de Cristian. Y, bueno, gracias también, Cristian. Y, bueno, te amo muchísimo mi esposa bella. Y, bueno, que cumplas unos 30 años más, pues, para llegar hasta viejitos. Y, bueno, qué pena que ya llegues a 31 años, pues, ¿no? Gracias. ¡Buenos los aplausos! ¡Buenos los aplausos, señores! ¡Y que viva el santo, señores! ¡Qué viva el cumpleañera! Que queremos dedicar esa canción. Hay una canción que le gusta mucho a Yania. Y me parece, dime, ¿están aquí papá, mamá, están aquí? ¿Están los dos, solamente uno? ¿Están los dos? Ok, vamos a invitar a los padres por aquí que pasen al lado de su hija. Papá y mamá vengan por aquí. Y para dedicar una canción que le gusta mucho a Yania. Entonces, con mucho cariño le dedicaremos esa canción. Porque Yania no importa los años que pasen, los años que cumpla. Siempre a los ojos de papá. Siempre a los ojos de mamá. Será siempre su eterna, su eterna niña bonita. Véngale, mariachi. ¡Eso es! Nos acompaña con las palmas. Mamá y papá le cantaremos. Que Yania esté al centro. Que Yania esté al centro, por favor. Venga. Papá y mamá le cantamos a Yania. ¡Dice! Yo creo que a todos los hombres les debe pasar lo mismo Que cuando van a ser padres quisieran tener un niño Luego les nace una niña, sufren una decepción Y después se la quieren tanto Que hasta cambian mi opinión Venga, cantemos todos ¡Dice! ¡Eres mi niña bonita! ¡Eres mi niña bonita! ¡Eso es! Con su carita de rosa ¡Ay! ¡Es mi niña bonita! ¡Esta es mi niña bonita! ¡Eres mi niña bonita! Cuando la llegue a querer mi niña bonita Adiós los aplausos para Jania, feliz cumpleaños Y cantemos todos chicos las felicidades fuertes Que se escuche todo el mundo ¡Bam! ¡Bam! ¡Todos! ¡Eso! ¡Ey! 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 ¡Dice! ¡Fa! ¡Tú! ¡Tri! ¡Felicidades! 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 En este día, en este tu día, en este tu cumpleaños Que tengas dicha toda la vida Aprovechamos la ocasión Todos queremos expresar lo que sentimos hacia ti Y que es cariño de verdad Por ser tu día hay que brindar Con estas copas de licor que simbolizan esta vez ¡Dice el coro de todos! ¡Felicidades! 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 ¡Y hacemos tres-una para la cumpleañera! ¡Iji! 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 ¡Y que día de santo! ¡Qué día! ¡Venga los aplausos para ella! Y ahora además estás en la pregunta Yania, aquí los invitados todos Queremos bailar con la cumpleañera Pestañera, señores, haremos una rueda gigantesca. La rueda la hacemos todos, la rueda va a ir girando, girando, y de uno en uno van a ingresar a bailar con Yania. Iniciamos tal vez con papá o tal vez con el esposo, unos 15, 20 segundos, y luego viene mamá, luego vienen los hermanos, los primos, los tíos. Ok, señores, acompáñenos a hacer la ruedita y gozamos con cumbia, el estilo del grupo. Gracias. 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 –¡Ay, ay, ay! Y que vive el Santo! Que viva! Que viva y que beba! Porque eso ya, ya ¡se acabó! –Un aplauso por ustedes! Feliz cumpleaños Jania. Muchísimas felicidades! Y bueno, como es precisamente novio y esposo el que nos invitó, el que nos llamó, vamos a dedicar esa canción con mucho cariño para Gregor y para Jania. Los dos juntitos por aquí Para dedicarles esa última canción Véngale Mariachi Muy bien, Gregor y Gianni Chicos, salíse en las cámaras todos E inmortalizamos ese grato momento Tres, dice Puedes hacer conmigo Lo que quieras Puedes tomarme o dejarme Si te da la gana Total es tu vida Es tu vida Y ahora es mí Ay, 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 ay Venga, para todos los corazones románticos también Para toda la gente enamorada Ay, ahora Mariachi Puedes subir cruzando la frontera Llevarte todo lo que quieras Si te da la gana Total es mi vida Eres mi vida Y ahora es tú Ay, 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 ay Venga, dice ¿A dónde crees que te vas a subir? Si no hay montaña que no pueda escalar ¿A dónde crees que te vas a esconder? Si ni un fantasma no se puede escapar Ni tú y yo Ni tú y yo Ni tú y yo Ni tú y yo Estamos locos de amor Venga, cantemos todo Dice Tú y yo Estamos locos de amor Locos de amor Tú y yo Tú y yo estamos locos de amor Locos de amor Tú y yo estamos locos de amor Locos de amor Eso es Tú y yo Estamos locos de amor Locos de amor Eso es Johnito Tú y yo besamos y locos y te amo Venga, pido un aplauso por el amor que a mí ha llegado Feliz cumpleaños, Yania, de parte de aquí del hombre más feliz Del hombre más enamorado y sobre todo del hombre más fiel Así como los mariachis Venga, los aplausos por ustedes, señores, muchísimas gracias Y ya para terminar, nos tomaremos fotos de la siguiente manera Yania con el esposo y con el hijo, si es que está por ahí, se puede Luego vienen los papases, luego vienen los suegros, creo que están también Luego los hermanos, los primos, tíos, compadres, vecinos, cuñados Hasta que nos tomemos todas las fotitos, ok, muchísimas gracias Nos tomamos las fotitos aquí con las chicas del centro Venga la mariachis, échale, échale, muy bien Échale su mejor sonrisa Un poquito más a casito, por favor, Yania Y Gregor De forma ordenada Primero mirando aquí, primero mirando aquí, primero, ok Mirando aquí en la cámara chica Ok, ahora sí Muchas gracias Gracias Gregor Sí, señor Ahora los papases A ver con los papases Por favor, una a cada lado Uno a cada lado Una a cada lado Muy bien Ok, mirando a la señorita primero Acá, el iPhone primero Venga Una más, una más, una más Por favor Muchas gracias A ver quiénes más están Hermanos Suegros Suegros A ver los suegritos Échale cal Los segundos papases Venga Mirando aquí en la señorita Una más, una más, una más Mirando ahí a la cámara Gracias Seguimos con los hermanos Hermanos A ver los Ajá Sección tíos 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 Abuelos Ok Ay caramba los papitos Por favor Nos olvidamos de los abuelos A ver, venga Una más, una más, una más Muchas gracias Abuelos Ahora sí Los hermanos Un llamadito a los hermanos Ay, ay, ay Uno Un hermano Dos hermanos Los dos Sí Por aquí Uno, uno acá al lado Por aquí el hermano A ver Muy bien A ver chicos Que no anda ahí a la señorita Venga Una más, una más Una más Muchas gracias Seguimos con los tíos Primos Amigos Amigos Amistades A ver A ver amistades Por aquí Ok A ver sección amigos Sección amistades Bien chicos A ver chicos Miramos a la señorita Del icon Primero Una más Una más Ahora la cámara Venga Muchas gracias Con los tíos Quedan los tíos Con la tía A ver la tía Muy bien tía A ver Mirate aquí A la chica Primero Una más Una más Tía Ahí vamos Muchas gracias Tía Los cuñados A ver los cuñados Acá los dos cuñados Salud Salud Muchas gracias Muchas gracias Muy amable Primero los fotitos Primero los fotitos Por favor Cuñados Tres Si Son los tres Ok A ver chicos No me dio la cámara El teléfono Primero Una más Chicos Una más Muy bien Gracias Creo que todos ¿Qué faltó? Todos creo Si Regan los aplausos Entonces Que pase el novio Gracias por todos chicos La última fotito Yo solitos Nos hemos comunicado Con Gregor Nos hemos comunicado Con Gregor Toma la fotito Toma la fotito A Gregor Le estaremos enviando En el transcurso De la noche Madrugada El video Que estamos grabando Y las fotitos También tomadas Durante la presentación A ver Nos echamos la fotito A ver Una más Dice Y antes de irnos Por favor Yania También un lindo Recuerdito De la presentación Espero que les guste Les estaremos enviando A Gregor Mediante Whatsapp El video Y las fotitos tomadas Yael se los compartirá a ustedes Gracias con todos señores Y que viva el santo Aventureros hoy Gracias señores Hasta la próxima oportunidad Pazen una genial Y coman mucha torta Buenas noches Con su permiso Gracias